Yo creo que urge que le aumenten el nivel de los rivales para ver si puede aspirar a un campeonato mundial y aspirar a esos peleadores, a los peleadores de Team Su, a los peleadores de la división, por ejemplo, Turner Scrafford, peleadores de la división de peso Super Welter en la cual está cargadita de talento. ¿Qué tal amigos? Les saluda Beatriz Cali y les doy la bienvenida a titulares de Provox TV. Antes de arrancar con este show, quiero recordarles que se descarguen la aplicación de Provox TV totalmente gratis y que nos sigan en YouTube, Provox TV en español, para que no se pierdan lo mejor y lo último del mundo del boxeo. Ahora me gustaría darle la bienvenida a Juan Manuel Márquez y a nuestra biblia del boxeo, Lalo Camarena. El contendiente de peso mediano Junior Sander Saez sabe que tendrá que pelear contra mejores oponentes que Damián Sosa si quiere ganar una pelea por el título. ¿Será hora, Juan Manuel, de que le suba el nivel a sus oponentes? Beatriz, es precisamente el tiempo donde Sander Saez tiene que subirle su nivel a los oponentes y viendo, estudiándolo bien, qué tipo de rivales, rivales que han sido campeones del mundo o rivales que han peleado con campeones del mundo. Yo creo que sí, tiene que subirle el nivel. Para poder crecer tienes que hacer eso. Tienes que enfrentar a los mejores de la división, en este caso de los Super Wolters, ir empezando a subiendo el nivel. Él, por ejemplo, le ganó a Patrick Teixeira, un peleador que ya ha peleado con los mejores. Esto le sirvió de un parámetro. Sander Saez es un gran peleador, pero no lo vamos a ver a qué puede aspirar hasta que enfrenta a un peleador que ya ha sido campeón del mundial o a un peleador que ya haya disputado algún campeonato mundial para ver el parámetro a qué puede llegar Sander Saez. Pero de que es un buen peleador, lo es, pero sí le hace falta un poquito más de nivel para que la gente voltee a verlo también. Es un buen prospecto hoy. Sayas, con 19 ganadas y 12 knockouts, es un boxeador que tiene 3 peleas a 10 rounds. No es todavía una figura. Es más, yo diría, no es un estelarista todavía consumado, porque apenas lleva 3 peleas a 10 rounds. Hizo 4 peleas a 8 episodios. Su carrera va dentro de la lógica, empezar en 4 rounds, 6 rounds, estas 4 peleas a 8 episodios, 3 que ya lleva como estelar a 10 rounds o como coestelar. Y es tiempo, nada más tiempo, peleas más difíciles, enfrentar a rivales más complicados que le representen mayor grado de dificultad. Todo esto es la formación que debe tener un peleador. Y es como se van forjando las carreras, Beatriz, porque ahí es muy importante el trabajo del apoderado, del representante, del manager, de la gente que lleva la carrera de un peleador, llevarlo bien paulatinamente en el momento justo, darle las peleas fuertes, más importantes, ir incrementando el nivel de los oponentes. Y así es como va creciendo un rival. No le sirve de nada a un peleador que le pongan adversarios fáciles, que los noquee rápidamente. Atención, Edgar Berlanga, que ganes tantos knockouts consecutivos si los rivales no te dicen nada. Entonces, creo que Sayas está en el momento ya de empezar a despegar. A mí, por ejemplo, no me sorprende lo de Berlanga, tantos knockouts en el primer episodio. Con eso no le va a ganar al Canelo, por mencionar un ejemplo. Y Sayas no pueden cometer con él el mismo error de ir, como se dice comúnmente, ir inflando su carrera, Beatriz, que no es real lo que hasta ahora se ha visto. Pero la pregunta que se impone ahora es, ¿cómo llega Sander Sayas a ese escalón superior de la división con jugadores como Crawford, Spence, Fundora, Bojachuk, Madrimov, Su, etcétera? ¿Estará preparado para alguno de ellos, para alguno de estos oponentes, Juan Manuel? Yo creo que es cuestión de tiempo, Beatriz. Vamos a verlo frente a rivales que hayan enfrentado a Team Su, por ejemplo, a otro tipo de rivales para ver a qué puede aspirar. Y después, en su momento, cuando Sander Sayas se sienta seguro y su equipo de trabajo, incluso su representante, decirle así, vámonos con los leones. Creo que, de alguna forma, se tiene que ir viendo con los rivales que han enfrentado, como le digo, a los escampeones, a los campeones, y ver qué parámetro podemos tener. Si les llegase a ganar, Sander Sayas, por supuesto, que tiene las habilidades y tiene el tipo de la técnica del boxeo para poder llegar a ser campeón mundial, pero sí, vamos a ver el parámetro frente a rivales que ya han peleado con campeones del mundo, que ya fueron campeones del mundo, para ver si puedes aspirar a un campeonato mundial o para ver qué tan competitivo puede ser en la división. Pero yo creo que tiene, Sander Sayas, se le ha visto muy buenas cosas, pero sí, yo creo que urge que le aumenten el nivel de los rivales para ver si puede aspirar a un campeonato mundial y aspirar a esos peleadores, a los peleadores de Team Su, a los peleadores de la división, por ejemplo, Trens Crafo, peleadores de la división de peso Super Welter en la cual está cargadita de talento. Yo en este 2024, Beatriz, no veo que Sayas le pueda ganar a todos los que mencionaste. O sea, yo creo que hoy Sayas no tiene el nivel para vencer a Fundora, para derrotar a Team Su, a Terrence Crafo, yo pienso que está un par de escalones abajo todavía de ese que es el más alto nivel en esta división. Hoy creo que todavía no está listo, no veo que le pueda ganar a ninguno de ellos, les dará pelea, seguramente, porque es un boxeador que parece comprometido, que se ha dedicado muy bien en su carrera, que va ascendiendo paulatinamente, pero hoy, si se diera una pelea en este 2024 contra esos leones que mencionaste, Beatriz, yo creo que irremediablemente sería derrotado Sander Sayas. No tiene hoy para mí el nivel para enfrentar a los mejores en su peso. Sí, definitivamente, si Sayas quiere conseguir una gran pelea en las 154 libras, donde obviamente hay muchas opciones, va a tener que subir el nivel. Compañeros, muchísimas gracias por acompañarme en este show de titulares y a ustedes recordarles que no se vayan a perder por pay-per-view este 14 de septiembre desde Las Vegas, Nevada, una guerra entre México y Puerto Rico, Canelo contra Berlán, así que ya saben, no se lo pueden perder y obviamente, vayan a seguirnos en nuestra página de YouTube, ProVox TV Española y descarguense la aplicación totalmente gratis para que no se pierda lo mejor y lo último del mundo del boxeo. Soy Beatriz Calis para titulares de ProVox TV. Miércoles de boxeo en ProVox TV 11 de septiembre en la pelea estelar el invicto guatemalteco Lester Martínez enfrentará al estadounidense Joachim James peso supermedio a 10 rounds. ProVox TV, tu canal de boxeo. He's the pride of Guadalajara Canelo Alvarez is challenger the undefeated Edgar Berlanga Canelo versus Berlanga Saturday, September 14th live on PBC pay-per-view on Prime Video. Para los mejores programas de boxeo puedes bajar la aplicación de ProVox TV escanea el código QR para bajar la aplicación o visita el App Store o Google Play recuerda ProVox TV tu canal de boxeo.